Hola amigos de youtube, espero que estén bastante bien y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video Esta vez estamos en un video bastante importante para mi canal Acerca de que tengo que decir una noticia, la verdad, muy importante Que se la quería decir hace aproximadamente un mes Pero no puedo hacerlo por varios motivos personales Y bueno, hoy estamos acá en este video No sé cómo decirlo realmente porque es una noticia que es muy importante y muy, para mí, mala noticia Que es que me voy de youtube La razón en por qué me voy de youtube es porque no tengo más ganas de hacer videos Me cansé de coleccionar, sinceramente Me cansé de coleccionar Y no me gusta más La de mi sí me gusta, pero Es como que Ya no tengo más ganas de coleccionar, no tengo más ganas de hacer videos Estoy re podrido de hacer videos Porque No tienen mucho apoyo y La verdad, a mí no me gusta Cuando me gusta, cuando los videos No tienen mucho apoyo y es como que No me gusta, ya no me gusta hacer esto por el tema que no me apoya casi nadie Pero bueno chicos, esto es lo que les quería decir básicamente Espero que Les haya gustado Todos estos años que Subía videos Los videos yo en mi canal los voy a dejar obviamente Pero Si, si, yo los voy a dejar, no voy a cerrar el canal Los voy a dejar abiertos nada más que No voy a subir Nunca más un video A este canal Y Bueno chicos Espero que les haya gustado Todos los videos que he subido durante Durante todos estos años Que los hayan disfrutado Que les hayan cagado de risa conmigo Y bueno chicos Un saludo y Hasta siempre Los quiero mucho Chau Nada de mentira chicos Joda, joda, joda No, no, no se crean No sé Nada de lo que dije es verdad Nada de lo que dije es verdad Ay Dios Creo que más de uno se convirtió la magia No, nada de mentira chicos No sé cómo reaccionar ahora Pero bueno, no importa ¿Cómo están chicos? Hoy estamos en un En un video Informativo para mi canal Todo lo que dije Anteriormente Era para No sé Para llamar la atención Yo no diría que se me ocurrió Y bueno chicos No puedo Bueno chicos Hoy estamos de nuevo En un video informativo Que Les quiero explicar La razón Por qué no estoy haciendo videos A mi canal Que la verdad Llevo un Bastante tiempo Con la actividad En mi canal Hace Apreciadamente Creo que dos meses Que no subo videos A mi canal Los motivos Por qué no subo videos La verdad Son bastante Bastante sencillos Una El motivo Es que no tengo nada nuevo En la Dolby No tengo nada nuevo Para mostrarles Así que no estoy Y no estoy siguiendo videos Por ese tema Es el tema más importante De el canal Y sí Porque el canal Se trata de Dolby Agustín Y la segunda Es porque Se me rompió la PC Y no tengo Con qué editar Con qué editar Con qué subir los videos Pero Yo tengo en la casa De mi abuela Y este video No sé cuándo va a salir Así que Aproximadamente Hoy estamos A día Miércoles Creo que jueves O el mismo Miércoles Capaz que salga este video La verdad No tengo la menor idea Porque tengo que ir a la casa De mi abuela Y ponerme a editar El video Que la verdad Si no vieron Si vieron Tener parte Va a estar muy bueno Es muy cómico esto Pero bueno chicos Este video Era para informarles Eso Que No estoy siguiendo Como video Por esos dos motivos Y También Les quiero decir Y recomendar un canal Nuevo Que me hice Hace No sé cuánto Hace una semana O dos semanas Que me hice un canal nuevo Que voy a dejar acá abajo En la descripción Se llama Agust FIFA Que subo videos de FIFA Mobile Que es un juego de fútbol Si ustedes quieren Pasar a ver Mi canal Tengo tres videos Recién No No lo tengo hace mucho Si quieren pasar a verlo Yo dejaré El link de la descripción Acá De mi canal Para que vayan Y si tienen ganas Me siguen Y si no Me chupan un huevo Nada mentira Les quiero pedir perdón Por Si los habría asustado Porque la verdad Yo cuando Cuando hablo muy serio Cuando hablo así Algunas personas Se creen lo que yo digo Pero algunas no Pero los que me conocen Para ellos Si como es la verdad Pero no creo Y bueno chicos Este es el video informativo Espero que les haya gustado La información Porque no se sienta oídos Si les gustó Dale like Comentar Suscribirse Como digo siempre Y bueno chicos Hasta la siguiente Bye bye Chau Los quiero mucho chicos Chau Gracias Gracias a todos ustedes Por no comersen la mag Arre que dije No importa No pasa nada Bueno chicos Hasta la siguiente Chau 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 Gracias por ver el video.